Le agrego, ¿cuánto es de azúcar, hermana, o café ese? Deme dos, póngame, es fuerte el café. ¿Ey, no es café, gol? Ah, pues, tres, póngamele. Vaya, tres. Uy, oiga, eso. ¿Y eso qué fue, hermana? Esos monos que están jugando pelotas, mire cómo traban las pelotas. Pelotazos le están dando a la duralita, espérese, espérese. ¿Cuánto me dijo? Tres, póngamele, porque es más amargo. ¿Carlita, y usted? A mí, déjamelo como que es agua de calcetín, el café ese. Para ayudarle. No, tengo las uñas acrílicas. ¡Oiga! Sí, Carlita, ojo, no son, que no... Miren cómo me están jodiendo las duralitas. Como que no tienen casa, vea usted, ¿qué es lo que...? Aquí vienen. ¿Todo caña, hermana? Hágame el favor de abrir. Buenas tardes. Mire, nos trabó la pelota allá arriba, nos da permiso de subirnos al techo para bajarla. ¿Cómo que se van a encaramar en el techo? No, no se van a estar subiendo. Es que nos trabó ahí la pelota allá arriba. Oye, a mí me vale que se le hayan trabado la pelota allá arriba, monos desgraciados. Oye, me están jodiendo esas duralitas en el próximo invierno que venga. Y empieza a caer goteras, mira, monocaytudo. A tu nana le voy a poner que venga a tapar aquí con saliva. ¿Ustedes que no tienen casa para estar jugando allá arriba? Mi mamita dice que podemos jugar donde querramos, pero que para eso paga la directiva. Pues tu mamita ni siquiera paga la directiva, porque lleva seis meses debe de pagar vigilante. Por eso no le dren a tu tata cuando viene. Hermana Pérez. No, te suelte. Y ojalá te encarambeje en el techo y te voy a bajar a puros leñazos. Yo me voy a subir porque es mi pelota. Te subí este techo a los del can. Hermana Pérez, sé que es un niño. Que me jante que te va a hacer un niño usted. Este tiene 16 años, lo que pasa es que nada no es. Y hasta bigote ralo tiene, parece cantinflas. No te para allá tintán. ¿Cómo le pido? Entonces a mi mamá le voy a decir que vengo. Anda, decíle, anda, decíle. No te para allá, mono. Imagínese, solo godiendo, mire. Ya le van a joder la duralita. Pues sí, la vez pasada se encaramó un mono, mire. Y casi ya me viene encima. Imagínese, se mata a ese mono después. ¿A quién le van a echar la culpa? A una. Pues sí. Ahí le voy a servir el café. ¿Tocan? No, espere, que es la nana, seguramente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, el niño se quiere subir allá arriba porque quiere bajar la pelota. Ya le dije que no. Porque aquí es propio, privado. Y aquí no se va a estar subiendo. Y si tanto quiere esa pelota, cómprele una pelota. Pero no se va a subir en el techo. Porque me está jodiendo toda la duralita sin calor que yo tengo allá arriba. Y esa es teja de la fina. ¿Cuánto vale esa teja? Yo le voy a dar el dinero. Déjeme que baje la pelota. Mira, a mí me sobra el dinero. Le voy a pagar la teja. Ay, Dios mío. Y si tanto le sobra el dinero, ¿por qué no le compro otra pelota? Esa pelota plástica toda pinchada. No se están subiendo. No se están subiendo. Qué bárbara. Para la gente que vive en esta colonia, basura horrible. Son la gente pleitista. Y menos mal que van a la iglesia. ¿Y qué tiene que ir a la iglesia? Por lo menos no me ando hincando por gusto. En cambio, usted o la hincada por gusto pasa. Hermana, ya. No, que coma chucho. Y si tanto no le gusta vivir en esta colonia, se vaya a vivir allá de Santelén. Pues ya dentro de poco me voy a ir a vivir allá. ¡Farisea! Oye, mira el mono ese. ¡Cantiflas! Mira cómo me sacó la lengua el mono. Ahí déjelo, hermana. Ahí déjelo. ¡Oye! ¿Quieres una coca? Sí, sé que me ha bajado la presión.